Música Vamos a ver como explicarlo de la incubación de los sueños Entonces vamos a hacer como una exégesis de la oración o la frase incubación de los sueños Entonces que podríamos decir que es la incubación ¿Cierto? ¿Qué es eso de la incubación? La incubación es como un parto Es como algo que va a empezar a germinar Desde la idea Cuando uno quiere un hijo Los dos muchas veces dicen queremos tener un hijo Y ya desde esa idea empieza a incubarse una idea Que después se va a convertir o se va a materializar en niño Entonces la incubación es eso La incubación es como darle vida Desde un proceso Pero empieza por la idea A algo A un puede ser un término Puede ser una cosa Puede ser una respuesta Pero en sí es una acción ¿Cierto? Una acción de incubar De germinar De germinar De dar vida Etcétera, etcétera Uno cuando habla de incubación Lo primero que uno se imagina es Yo me imagino es como huevos o gallina ¿No? Vida Ah, están incubando ¿Cuánto duran? 21 días Claro, todo el desarrollo Para hacer pollo Entonces Así es la incubación Desde términos muy generales Es algo que se va a materializar O algo que va a suceder Que nosotros queramos que suceda O que queramos tener una respuesta O que queramos materializar algo Entonces Es como Dejar crecer En todo el proceso de incubación Algo que va a salir como un resultado final Y todas las incubaciones necesitan de calor Todas Bueno, a no ser Que Un animal sea de sangre fría Pero de todas maneras El cuidado es el calor El amor De la serpiente Al cuidar sus huevos Pues ese es el calor ¿Cierto? Es ese progenitor Cuando yo hablo de progenitor Eres tú la creadora De tu realidad ¿Cierto? Ya después vamos a enlazar esto En la incubación de los sueños Estamos hablando solamente De la incubación ¿Cierto? Entonces ya tú tienes la idea Ahora tienes el calor El cuidado de esa idea Y tienes Pues todo lo que tenga que ser Esos recursos Pues para que se materialicen las cosas La pasión Entra ahí O sea que Cada uno En la parte femenina En la parte femenina Somos incubadores Porque estamos cuidando Porque estamos compartiendo Porque estamos Dando calor A lo que queremos que suceda Que ya Después vamos a verlo Que suceda En el sueño Entonces Todos son procesos Entendámoslo bien Para una incubación La incubación no es Que ya quiero el pollo Y se hizo el pollo No Mínimo 21 días Porque es un organismo La idea Es un organismo Las respuestas Son organismo Son energía Y se manifiestan En el momento Justo En una duración Justa Eso Hablando De incubación Ahora Vamos A hablar De los sueños Para poder entender La incubación De los sueños Entonces Recordemos Que hay unas necesidades Básicas En nosotros Como cuáles Hay unas corporales Hay unas espirituales Y hay emocionales Y hay de pensamiento Necesidades básicas El sueño Es una necesidad Básica Donde Necesitamos Viajar Como somos Cuerpo y espíritu O cuerpo y alma Me gusta más Alma Como somos Cuerpo y alma El cuerpo Necesita Descansar Por eso el sueño Es una necesidad Básica O si no Entraríamos En locura Porque el cuerpo No está Para Estar siempre Despierto Hablando De esta realidad Que estamos Más dormidos Pero hablemos De esta realidad Como si estuviésemos Despiertos Entonces El sueño Diariamente Pues es una necesidad Biológica Del cuerpo Y cuando tú estás durmiendo Pues el cuerpo se recupera ¿De qué? Pues se recupera Del trajín Se recupera Del Del dolor Se recupera Del caos Necesita El cuerpo Estar Desconectado De una u otra manera De esta realidad Pero nosotros A veces No lo dejamos No lo dejamos Desconectar Y vienen Todas esas ideas Fuertes De rendimiento De no plenitud Ideas De caos Y en ese momento Pues estamos incubando Caos En nuestra existencia Entonces El sueño Como tal Necesidad biológica Ahora El alma Necesita también Estar Alejada Del cuerpo No desconectada Cuando estamos encarnados Necesita Como que Olvidarse del cuerpo Y entrar En su dimensión Entonces ahí es donde Ya uno Pues El espíritu sale O el alma sale Da su vuelta No es que vuelva Porque el alma Jamás está Amarrado A un cuerpo Sino Se conecta Con esta dimensión A través de esa nave Del cuerpo También Por una necesidad De otra dimensión O sea Por una necesidad Del alma Entonces Hay personas Que Están en paz Y otras Que están en guerra Porque hay una lucha Entre el cuerpo Que no acepta El alma O el cuerpo Que rechaza El alma No Entonces Hay una incubación Siempre Estamos incubando Aún Ahorita que estamos hablando Estamos incubando Pero en los sueños Se incuba A diario Y por eso es como dicen Pero por qué estoy así Porque no nos hemos dado cuenta No somos conscientes Que nosotros Estamos dándole vida Desde nuestras ideas Desde nuestro caos O desde nuestra alegría O desde nuestro bienestar Estamos incubando Materializando Lo que estamos viviendo Ahora Todo lo que uno hace En la noche Todo lo que Sucede Pues hay unas etapas Uno tiene una memoria O tenemos memoria Y uno dice Bueno ¿Qué es lo que memorizamos? Pues información Entonces Esa información Que nosotros Estamos memorizando Tiene que ver Con el diario Diviso Lo que más Nos Nos guste O lo que más Nos impacta O lo que más Nos acompleja O lo que más Nos afecta Por eso Uno dice Uno dice Me afectó esto Pues eso tiene Una Respuesta En ese músculo cerebral En ese mundo neuronal En esa Esa información Tiene una respuesta En el mundo físico Uno dice Pero bueno Esa información Para dónde va Esa información Nadie ha descubierto Dónde Se guarda Porque la información No es intangible El cerebro Es tangible Entonces Por lugar No hay Pero todas Esas ideas Están incubando Se están incubando Por eso es que Nosotros tenemos Que estar Atentos A qué pensamos Qué sentimos Y qué es nuestra pasión Porque en ese proceso Pues estamos dándole vida A muchas ideas A muchos sentimientos A muchas emociones A muchos pensamientos Por incubar Sin conciencia Mientras dormimos Aún Mientras estamos despiertos Entonces La incubación Cuando le dicen A una incubación De sueños O a través De los sueños Pues Es como Cambiar la realidad Mientras dormimos Es parecido A la hipnopedia Es lo mismo Es lo mismo Que Que la ley De atracción Lo que pasa es que Ya lo llaman De otra forma Es lo mismo Que meditación guiada Es lo mismo Que estar vigilante A una necesidad Básica Del organismo Una necesidad Básica Del alma Que nos permite Sobrevivir Entonces Nosotros queremos Sobrevivir En esta dimensión Desde la supervivencia Pero Teniendo en cuenta Satisfacciones Siempre ¿Cómo es? Sí, siempre Es de la satisfacción De la tercera dimensión Que es el Tener 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 Y cuando Nosotros Tenemos ese chip Y esa idea Se almacena En el Allá En nuestro cerebro Y mientras Dormimos Pues para Nosotros Incubamos Que el Tener Es una Satisfacción Y ahí es donde Entra En caos Cuando llegamos A esta dimensión Porque Incubamos Una idea Que el no Tener No nos Permite Sobrevivir Nos volvemos Desequilibrados Pero El equilibrio Se recupera O sea Nosotros Somos un sistema Y siempre Se recupera Y No es desde La privación Del sueño Sino es más bien Desde estar Conscientemente En el sueño Es más o menos Como el sueño Lúcido Donde tú Estás En esa dimensión Del sueño Pero eres consciente De lo que está sucediendo Y estás Insertando Ideas O estás Preguntando Y el mismo sueño Te da Respuestas O también Te ayuda a construir Esta realidad Porque estás Incubando Desde lo que tienes Desde ese mundo Intangible De las ideas Desde ese mundo Intangible De conservar El equilibrio Con La información Que uno tiene Entonces La incubación De los sueños En últimas A mí me gusta Extenderme Porque me gusta Que entiendan bien La incubación De los sueños ¿Para qué? Para poder corregir Lo que estamos incubando Para poder Transformar Lo que estamos incubando Entonces Cuando yo te digo A ti O te digo O le digo A otros Cuando se acuesten Tengan buenos pensamientos Buenas emociones Buenos sentimientos Buenas acciones Pues lo digo Porque Estamos incubando Constantemente Sin importar Si duermes 10 O 20 Horas O media Hora O 5 Minutos ¿Cierto? Cuando uno Está En En estado De sueño Pues estamos En unas Ondas Lentas O sea que El sistema Nervioso Está Hay una Actividad Cerebral O hay Menos Actividad Cerebral O hay Actividad Cerebral Pero en Armonía Entonces De acuerdo A eso Hay unas Medidas Y eso Lo dan Los médicos A través De un Encefalograma Entonces Cuando ellos En ese Encefalograma Pues dan O muestran Digámoslo así Esas Ondas Cerebrales Y se dan cuenta Que hay Mucho Movimiento O hay Baja Sí Bajo Movimiento Donde estamos En vigilia O hay Mucha Frecuencia Entonces Es porque Las ondas Están Llegando A unos Estados Cada vez Con menor Frecuencia Y con Mayor Amplitud Si pudiéramos Decirlo De esa Manera Y Todo lo que Es Los músculos Del cuerpo Pues empiezan A relajarse Y empiezan A tener Ritmos Pasivos Movimientos Los músculos También involuntarios Entran en un descanso Sin dejar de trabajar ¿Cierto? Sino que están trabajando Más tranquilos Los músculos Voluntarios Entran También en un Complejo De De relajación Profunda Y ahí En esas Fases Pues es Donde Uno Entra A ese Campo Cuántico O entra A ese Sueño O entra A ese Cielo Como lo Quéramos Llamar Porque hay Muchos Términos O entras En ese Universo Propio Y empieza Uno a Regenerar A recuperar Energía Porque es Consciente De lo que Está sucediendo Porque es Consciente De lo que Estás Pensando Porque uno Es consciente De lo que Está Construyendo Consciente De las Emociones Que me Crean Lo que Estoy Construyendo Por eso Es que Si yo Me acuesto Triste Y pensando En la Tristeza Y me Duermo En la Tristeza Pues estoy Incubando Para los Siguientes Días Tristeza Y muchos Problemas De salud Que no Permiten Que tú Crezcas Entonces Cuando Uno Lo Ve Acostadito Y uno Sueña O uno Ve movimientos En los ojos Eso quiere Decir Pues que Estamos En Un Estado Si Puedamos Decir O una Actividad Cerebral Muy Muy rápida Y de Baja Amplitud Y ahí Es donde Uno dice Está en Vigilia O Está muy Profundo Vigilia Es que tú Sabes Que estás Aquí Pero Estás En otra Dimensión Eso es Vigilia Y uno dice En vigilia No Yo no puedo Pensar Esto Porque Estoy Incubando Sueños O estoy Incubando Más bien En los sueños Mi Realidad Entonces Por eso Es que Nosotros Tenemos que Estar Siempre En vigilia Todas Las noches Así Cuando se Despiertan Y digan Ya son Las 5 De la Mañana Y no Me di Ni Cuenta Parece Que Pasaron 10 Minutos Claro Porque Allá No Hay Espacio Tiempo Pero Uno Que Observa La Persona Que Está En Ese Estado Y Que Está incubando Sueños Constantemente Pues Uno Se Da Cuenta Que El Tono Muscular Cambia Que El Cuerpo Se Relaja Uno Se Da Cuenta Que De Pronto Hay Movimientos Involuntarios Uno Se Da Cuenta También De Esos Movimientos Oculares Se Da Uno Cuenta Si Si Estaba En Vigilia O Ya Se Perdió En Ese Viaje Y No Está En Vigilia Cierto Entonces En Esas Fases Si Se Llama No Recuerdo Si Es Como Onda Rehen O Sueño No Rehen Pero Eso En Últimas Es Como Estar En Un Estado Donde Uno En Cuentra Muchas Probabilidades De Recordar O De Pedir Respuestas A Muchas Preguntas O De Construir Un Subuniverso Hoy en Día Lo Llamamos Bueno Yo Lo Llamo Campo Cuántico También Aprendido Desde La Academia No 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 Yo Me Lo Inventé Entonces Uno Está Constantemente Reorganizando Su Vida Para Bien O Para Mal Constantemente Entonces Resumiendo Que ya lo dije Incubación De Sueños Que es eso Es otra Técnica Que Lejan Ese Nombre Tú lo Puedes Llamar Meditación Guiada O Tú lo Podemos Llamar Hipnosis Porque es una Hipnosis De todas Maneras Que Hipnosis Viene De Hipno Sueño Cierto Es Como Entrar En Otra Dimensión Y Empezar Uno A Sembrar Semillas Que yo Quiero Que Mi Universo Se Materialice Si Tú Tienes Una Pregunta Pues Haces Una Pregunta Pero Si Estás Una Pregunta En El Estado De Sueño Pero Si Estás Vigilante Vas A Recibir La Respuesta Y No Se Te O A Través De Sensaciones O A Través De Figuras Te Da La Respuesta Porque La Respuesta No Puede Ser Solamente Verbal La Respuesta Puede Ser A Través De Colores A Través De Imágenes A Través De Sentimientos Entonces La Incubación De Los Sueños Uno Las Puede Utilizar Pues Como Hemos Utilizado La Mima Meditación Como Tú Has Utilizado La Mediunidad Cierto Pero Dejando Fluir No Construyéndolo Tanto Uno Sino Dejar Fluir Que Pasa Cierto Desde Lo Que Tú Proyectas Entonces Por Ejemplo Tú Quieres Mucho Trabajo Entonces No Te Ves Buscando Trabajo Sino Más Bien Te Ves Ya Trabajando Y Siembras Esa Semilla Con Buenas Emociones Con Mucha Seguridad Con Mucho Entusiasmo Y Dejas Que El Germine Pero Sin Nada De Incubar Esa Semilla Con Dudas O Con Peros Etcétera Etcétera Entonces Esto Un Poco Es Extenso Pero Creo Hacerme Entender Desde Contenido Que Te Va A Servir Para Explicar Esto De La Incubación De Los Sueños Porque Si Tú Me Dices Que Es Incubación De Los Sueños Pues Es Fácil Ya Te Digo Como Cuarta Vez Para El Que No Le Gusta Escuchar Largos Discursos Es Simplemente Decir Ten Cuidado Con Lo Que Sueñas Ten Cuidado Con Lo Que Sientes Con Lo Que Piensas Antes De Dormir Así De Simple Pero Como Eres Mi Alumna Pues Entonces Tienes Que Tener Argumentos Para Explicarlo Tener 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 CC por Antarctica Films Argentina